Columna Política del Año En ese orden quiero dedicar este premio de manera muy especial a mi familia, a mi esposa y a mi hijo Marvin Alejandro que recién me estrena como padre. También quiero dedicarlo sobre todo a las personas que me leen en Estados Unidos y toda Iberoamérica y que me prestan sus historias, preocupaciones y causas. A ellos va este premio. Nos vemos en Washington D.C. The Napolitan Victory Award son los premios más prestigiosos y codiciados del mundo político. Los Napolitans cada año reconocen en Washington D.C. a profesionales de diferentes áreas de la política comprometidos con la excelencia, con participación de más de 30 países en cada nueva versión. Visita napolitans.org y participe hoy.